El gobernador Mauricio Vila Dozal envió al Congreso local la iniciativa de reforma a la ley del notariado del Estado y diversas leyes estatales de fe pública para actualizar el marco jurídico para garantizar a los ciudadanos mayor certeza jurídica. Con la reforma, se proyecta seguir con la modernización y el fortalecimiento de la función notarial, evitar malas prácticas, combatir la mafia inmobiliaria y los despojos ilegales, sobre todo a los que menos tienen, para fortalecer la labor de los fedatarios. El consejero jurídico, Yusif Heredia Fritz, entregó la iniciativa al secretario general del Congreso, Adrián Anguiano Aguilar, con la intención de tener supervisión más efectiva en las notarías públicas, quitando espacio a la corrupción y previniendo casos de despojo u otras anomalías, lo que resultará en un sistema con mayor seguridad. Entre las novedades de la propuesta, sobresalen pruebas psicométricas aplicadas por los servicios de salud del Estado, al solicitar el examen de aspirante y de notario público, el establecimiento de las figuras de asociación entre notarios públicos y permuta de notarías públicas. También se prevé la creación de nuevos sistemas informáticos, donde se registran instrumentos notariales y protocolos electrónicos, así como la digitalización de los instrumentos notariales para que los trámites se revisen para evitar malas prácticas. Además, se promueve la reparación del daño vía la conciliación, protegiendo a los yucatecos que realicen algún trámite notarial y evitando las malas prácticas. La iniciativa se suma a la reciente reforma de la ley notarial que modernizó el sistema, que se regía por el marco jurídico que no se actualizaba desde 1994. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. ¡Síguenos!